Música Todo empezó porque yo me vi un pliegue en el pecho y aprovechando una visita que tenía con un cirujano para otro tema, se lo enseñé. Me sugirió que me hiciera una mambo y una eco para descartar y al final no descartamos, se confirmó que tenía cáncer de mamá. Bueno, el cáncer de mamá es una proliferación de células tumorales en la mamá. Es una lesión invasiva con potencial metastásico local, locoregional y a distancia. La sintomatología habitual de una paciente que pueda tener un cáncer de mamá es la autopalpación de un nódulo, de un bulto que no estaba presente antes, aunque afortunadamente hoy en día sí que cada vez el diagnóstico se hace a través de las pruebas de imagen, porque a través de las herramientas de cribado, entonces se pueden diagnosticar lesiones que aún no sean palpables por parte de la paciente y por tanto son descubiertas en los estudios de imagen que hacemos con motivo de las revisiones. Gracias a las campañas de cribado que se hacen con mamografía, se detectan la mayoría de los cánceres de mamá. ¿Cuántos? Pues el 80% de los cánceres que se biopsian y que se operan han sido diagnosticados en esas campañas de cribado. Pero solamente el 20% aparecen con clínica y esto ha mejorado mucho la supervivencia de las pacientes. Para el diagnóstico de un cáncer de mamá, primero, si la paciente viene sin ninguna prueba, porque se ha notado una lesión en la mamá, el primer paso es hacer una mamá y una ecografía, que son las pruebas más sencillas, un poco como despistaje. Y si la lesión es de sospecha, ya se tiene que completar con una resonancia. Un aspecto fundamental de las técnicas de imagen es que gracias a ellas vamos a poder hacer el diagnóstico histológico, vamos a poder dirigir biopsias, tomar muestras sin operar. De esta forma ya los cirujanos, los oncólogos, saben exactamente de qué cáncer estamos hablando y qué tipo de tratamiento es el más adecuado para cada uno de ellos. Y estuve 10 días esperando a que me dieran los resultados de las pruebas, que son los peores 10 días de tu vida, porque sabes que tienes algo pero no sabes lo que tienes. En un cáncer de mamá hay dos aspectos fundamentales. Uno es la extensión, o sea, hasta dónde llega el tumor, el tamaño del tumor en la mamá, si el tumor está afectando a la axila, si hay metástasis a distancia, eso es el estadio. Y necesitamos saber los apellidos del tumor. Entonces, ¿qué miramos? El grado, que es la agresividad del tumor, los receptores hormonales, el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona. Después miramos el ER2 y luego miramos también el KI-67, que son las mitosis del tumor. Una vez que entra la paciente en nuestro circuito de unidad de mamá, nosotros hacemos el estudio a la paciente y luego la presentamos en el comité de mamá, que tenemos semanalmente, y el abordaje terapéutico se consensúa en esa reunión. Me planteo que debido al tipo de tumor y a la edad que yo tenía en ese momento, lo mejor era tener quimioterapia antes de la operación y luego a partir de ahí se vuelven a hacer otras pruebas, se ve cómo se ha respondido a la quimioterapia y cuáles son los siguientes pasos. En el abordaje del cáncer de mamá, el tratamiento, clásicamente las pacientes se operaban de inicio, pero cada vez más estamos operando después. Es decir, a las pacientes las tratamos antes y las operamos después. Eso se llama tratamiento neadyuvante. ¿Y por qué lo hacemos? Primero, cuando los tumores son muy grandes, que no son abarcables con la cirugía, o son tumores que queremos hacerlos más pequeños para hacer cirugía conservadora, y ahora cada vez hacemos más esto en tumores pequeños, sobre todo en los subtipos más agresivos. Cuando a estas pacientes les damos tratamiento y las operamos, si queda tumor o no queda tumor, esto es un dato muy importante pronóstico, y además es un dato muy importante para nosotros planificar un plan B en caso de que haya quedado enfermedad residual. Por lo tanto, después de la cirugía les damos un tratamiento diferente para intentar erradicar esa enfermedad residual micrometastásica que puede existir. En general, el tratamiento del cáncer, hasta un 60% de pacientes van a recibir radioterapia, y en combinación con otras armas terapéuticas, como puede ser la quimio, la inmunoterapia, la hormonoterapia y la cirugía, llega a curar hasta un 40% de pacientes. Por lo tanto, la radioterapia es un tratamiento básico dentro del mundo de la oncología. El tratamiento quirúrgico conservador consiste en conservar la mama, quitar el tejido mamario donde se encuentra el tumor con un margen de seguridad alrededor, y quitar el que llamamos el ganglio centinela, que es el primer ganglio que recibe el drenaje del tumor. El tratamiento conservador en general se usa en el 100% de las pacientes que conservan la mama. Y en la mastectomía depende del tamaño tumoral. Y también influye el número de ganglios afectos, aunque es muy individualizado. Pues cuando me hicieron las pruebas después de los meses de quimioterapia, fue una alegría porque mi cuerpo había respondido plenamente a la quimio y el tumor había desaparecido. Con lo cual facilitaba y daba un poco más de opciones a la hora de decidir el tipo de operación y los siguientes pasos. En pacientes que están en edad reproductiva, valoramos que no hay problema en retrasar unos días el tratamiento que se vaya a realizar. Derivamos a la paciente a nuestra unidad de reproducción de cara a poder hacer una estimulación ovárica y poderle criopreservar ovocitos, de manera que antes de recibir un tratamiento que pueda comprometer la fertilidad de la paciente, disponga de un capital que ella pueda utilizar en un futuro y, por supuesto, recogido en las mejores condiciones. Es importante que se sienta libre de sentir lo que siente, que al final no se deje invadir por toda esta tiranía del positivismo que a veces hay desde fuera. Desde un punto de vista psicológico influye mucho cuando te diagnostican y cada uno se lo toma de una forma. Una de las cosas que aprendí con mi grupo de gimnasia es que cada uno lleva la enfermedad como buenamente puede y no hay ni forma mejor ni forma peor. El grupo ayuda, el grupo ayuda. Saber que no estás solo ayuda. Los médicos son maravillosos, las enfermeras son maravillosas, pero en el fondo los otros pacientes también te dicen cosas que ya os han pasado y eso ayuda muchísimo. El apoyo social sí se ha demostrado que es muy importante y que hay muchos menos efectos secundarios cuando las personas no están solas. Y el ejercicio físico, por supuesto, tanto a nivel de enfermedad como a nivel psicológico. Yo tenía quimio los martes y el día de la quimio sales con una dosis de adrenalina espectacular. Entonces iba a la gimnasia, vamos, pletórica. Luego el miércoles estaba un poco mal y el jueves era un guiñapo que no podía con mi alma, pero sacaba fuerzas para ir a la gimnasia. Y después de la gimnasia era capaz de irme a tomar cañas con mis amigas del cole. El ejercicio físico ha demostrado beneficio en tres aspectos en cáncer de mama. Uno, en el desarrollo. Es decir, una persona que hace ejercicio físico tiene menos riesgo de desarrollar un cáncer de mama. Eso se ha visto. Y otros tipos de tumores también. Una vez diagnosticado el tumor, el ejercicio físico mejora claramente la calidad de vida durante el tratamiento. Disminuye la toxicidad, el tratamiento se tolera mejor y permite que una paciente reciba su tratamiento a dosis plena. Y es muy importante, sobre todo, ejercicio de fuerza. Y luego el ejercicio ha demostrado que las pacientes tienen menos recaídas. Desde entonces, que fue en 2022, estoy entrenando martes y jueves fuerza. Todas las semanas no he pisado un gimnasio anteriormente en mi vida. Y ahora no hay quien me quite para seguir ir a entrenar con mis compañeras y mis ejercicios de fuerza, porque es parte de mi tratamiento. El futuro del cáncer de mama es muy prometedor. Ya hoy es prometedor. En comparación con los últimos años, estamos siendo testigos de una revolución, tanto en el diagnóstico precoz como en los tratamientos de las pacientes. Tanto en enfermedad precoz como en enfermedad avanzada, las pacientes, la mayoría se curan. Y las pacientes más crónicas, pues, tienen un pronóstico de vida excelente. Pues, el futuro lo veo maravilloso, porque, bueno, del cáncer no se lo ha deseado nadie, es horrible, pero se sacan muchas cosas y aprendes muchas cosas y aprendes a valorar todo muchísimo mejor. Y, bueno, hoy hace un día estupendo y mañana Dios dirá.